¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Celina Rodríguez. Qué bueno que me sintonizas esta tarde desde mi casa a tu casa en entrevista con Celina. Hoy tenemos un tema que crea mucha controversia, que levanta ámpula. Y me encanta levantar ámpula. Es interesante porque es bueno ver distintos puntos de vista para que tú te formes tu opinión pública, que es nuestra labor como periodistas. Tengo una entrevista con el doctor Gaspar Rivera Salgado. Él está en la Universidad de California, en Los Ángeles. Es una persona muy interesante, muy preparada académicamente, con un background tremendo de preparación académica y de participación comunitaria. Una de sus especialidades son las relaciones laborales, las relaciones de migrantes, la presencia de migrantes. Doctor Gaspar Rivera Salgado, qué gusto tenerte esta tarde. Bienvenido a Entrevista con Celina. Me da un placer estar contigo, Celina, y con tu público. Muy amable por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos la visita de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a Washington este miércoles ocho y nueve a la capital estadounidense. Una visita que se da en medio de muchos movimientos. Estamos para empezar con la situación del COVID-19, una situación que ha afectado de manera muy, muy fuerte la situación laboral de trabajadores, las economías de ambos países. En fin, en medio de una efervescencia, pues, muy especial que estamos viviendo a raíz de este COVID-19. Esta visita ha despertado por parte de personas oposición, otros que favorecen esta misma visita. El doctor Gaspar Rivera Salgado está en el frente, inició el Frente Indígena de las Organizaciones Binacionales, además profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, como les he dicho, y fundador de Organizaciones Migrantes Indígenas de Oaxaca. La postura de organizaciones que él representa y que han estado haciendo un movimiento de rechazo a la visita de AMLO. ¿En qué se basa? ¿En qué lo basan ustedes, Gaspar Rivera Salgado? Gracias por la pregunta. Yo me parece que provees un contexto muy importante para esta conversación. A nosotros principalmente nos preocupa y nos interesa poner al centro del debate de esta visita el punto de vista de nosotros los migrantes. Entendemos que hay un contexto sociopolítico en México y un contexto muy importante aquí en los Estados Unidos. Y a mí me parece que dar este punto de vista desde las comunidades migrantes mexicanas ayudaría mucho a esclarecer quizá el rumbo que no ha encontrado la administración de Andrés Manuel López Obrador en los pasados dos años en términos de su relación con Estados Unidos y especialmente en términos del tema migratorio. Como sabemos y no le tengo que decir explicar muchos detalles a nuestra comunidad mexicana migrante en los Estados Unidos que después de estos tres años con la administración Trump estamos peleando por nuestra existencia en este país. Desde que era candidato el señor Trump se lanzó con un discurso claramente anti inmigrante. Recordemos que su propuesta de campaña fue construir el muro entre México y los Estados Unidos. Eso ya denota un punto de vista, un punto de partida en relación hacia el tema migratorio. Pero no solamente el presidente ya como presidente Trump cumplió, pero excedió todas las expectativas anti inmigrantes. Se rodeó de gente que ha sido muy claramente, no solamente anti inmigrante, pero anti derechos civiles en los Estados Unidos en general. Después de haber prometido la construcción del muro, él hizo todo lo posible porque eso fuera realidad. Comenzó también a trabajar contra la provisión de DACA que había pasado Obama. Terminó también cumpliendo su amenaza de parar las migraciones centroamericanas, cerrando la frontera y separando a familias como su política migratoria para, como él decía, para no seguir alimentando el fuego de la migración. Lo hizo como un desincentivo para que las familias migrantes ya no vinieran escapando la violencia, la pobreza de los países centroamericanos. Y como política oficial de los Estados Unidos, separó a familias, encerró a niños. Y eso continuó con un discurso bastante racista. Y ahora estamos en otra fase donde entra ya en su campaña de relención. Se lanza con un discurso de una guerra cultural en ese discurso del 4 de julio en las faldas del monte Rushmore ante esos íconos de los Estados Unidos, diciendo que ahora él es el líder de un movimiento para derrotar a la extrema izquierda que está amenazando este país y que él es el defensor de la historia verdadera pulcra de este país y va a crear un parque donde va a estacionar las estatuas de los que esclavizaban a los afroestadounidenses en este país. Entonces, no tengo por qué irme en demasiado detalle para decirle a la comunidad mexicana que el movimiento de resistencia que ha proliferado en Estados Unidos, pero especialmente en lugares como California, que se declaró un estado de defensa de los migrantes, un estado santuario, con muchas ciudades también que se declararon santuarios, en resistencia a contestas políticas migratorias de los Estados Unidos, al grado de que el gobernador de California se rehusó a que la Guardia Nacional en California fuera a la frontera a ayudar a la patrulla migratoria. Los mandó para ayuda humanitaria porque no tenía otra alternativa. Pero entonces estamos en una guerra por la sobrevivencia. Estamos en una guerra política que ahora entra en una etapa importante de reelección del presidente Trump. Desde esa perspectiva, nosotros queremos derrotar políticamente la reelección de Donald Trump y vamos a hacer todo lo posible para que eso se haga una realidad. Nosotros quisiéramos como mexicanos migrantes que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a la victoria hace dos años con una plataforma progresista, con una coalición de centro izquierda, prometiendo que iba a estar del lado de los pobres, del lado de los marginados, del lado de los migrantes. Y hemos visto con mucha preocupación que hay una laguna de entendimiento en cuanto a las comunidades migrantes. Primero, no se ha terminado esa visión de los migrantes como la alcancía para México, como el banquero automático que manda casi 30 mil millones de dólares a México, pero que sin embargo no se nos ve como ciudadanos plenos en México. Es decir, yo les preguntaría, y especialmente porque todos los que trabajamos para que Andrés Manuel se eligiera, ahora estamos con el derecho de hacer una evaluación crítica de lo que está haciendo para y con los migrantes. Entendemos que es un momento difícil porque desde que Andrés Manuel López Obrador entró a gobierno, muchos han estado en contra de él. Porque constantemente la prensa conservadora en México, los intereses conservadores, han estado atacándolo. Pero esto no quiere decir que todos los que lo ataquen están contra él. Al contrario, a mí me parece que especialmente para los gobernantes es importante escuchar las voces críticas. La voz de la gente que le dice, aguas, aquí estás haciendo algo malo. Porque cuando él entró a oficina dijo, juro, ¿verdad? Ejercer todas mis responsabilidades y si no, que el pueblo me lo demande. Bueno, estamos aquí criticando esta laguna sobre la política migratoria. No, porque queremos que fracase. Al contrario, queremos que triunfe, pero queremos que lo haga de una manera informada. Que lo haga con el pueblo y no contra el pueblo. Entonces, a nosotros nos parece, desde ese punto de vista, la visita que le hace, que le va a hacer el próximo miércoles al presidente Trump, como un paso muy desafortunado, que menoscaba el movimiento de resistencia de las comunidades migrantes en los Estados Unidos. ¿Por qué? Mucha gente pensaría que uno está exagerando el impacto político que pudiera tener la visita de Andrés Manuel López Obrador a Trump. Y esa exageración dice, bueno, al final, ¿qué puede hacer Andrés Manuel a favor o en contra del señor Donald Trump? A mí me parece que ahí es donde esté el debate. Y estoy consciente que hay muchos puntos de vista dentro de la comunidad mexicana. La comunidad mexicana es enorme en los Estados Unidos. Hay que acordarse que hay casi 11.5 millones de mexicanas y mexicanos que nacieron en México que se vinieron para acá. 10% de la población. De esos, contando a sus hijos e hijas, somos casi 35 millones de mexicanos y mexicanas, de origen mexicano que estamos en los Estados Unidos. En este universo, pues, hay todos los puntos de vista políticos imaginables. Hay mucha gente que, por supuesto, es militante del partido Morena. Y hay mucha gente que es militante de otros partidos. Entonces, a mí me gustaría, pues, que el público, mandarle este mensaje al público que entiendo que no todos los mexicanos y mexicanas pensamos igual. Y qué bueno, porque el camino hacia la transformación social, el camino hacia los triunfos políticos, no va por un solo camino, sino tiene que haber múltiples estrategias. Pero lo que sí estoy invitando a que la gente no solamente examine cómo y qué ha hecho la administración de Andrés Manuel López Obrador, no solamente con el corazón, diciendo que deseábamos esa canción, pero con la mente, con la mente crítica. Y yo preguntaría a la gente que mostrara qué específicamente ha hecho la administración de Andrés Manuel López Obrador para los migrantes y con los migrantes, antes de pasar incluso a su impacto político. Yo diría tres cosas aquí que hay lagunas. Uno, hay la principal institución que se enlaza con los migrantes está en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En pasadas administraciones, dentro de esta secretaría, se creó el Instituto de Mexicanos en el Exterior para poder dar puntos de vista de la diáspora mexicana hacia México. Este Instituto de Mexicanos en el Exterior ha estado descabezado desde que el pasado director se le hizo renunciar a su cargo. Mucha gente a lo mejor no sabe porque no fue un instituto que se le ha dado prominencia y no desde esta administración, sino de administraciones pasadas. Fue un instituto creado con mucha emoción, con muchas buenas intenciones, pero que no ha funcionado. Y no ha funcionado como el mecanismo que pudiera informar las políticas migratorias en México. La otra parte que es encargada de la Secretaría de Relaciones Exteriores es el enlace con los migrantes de parte de los cónsules. Bueno, los cónsules en los Estados Unidos, los 50 consulados, son realmente oficinas gubernamentales que no se pueden meter en la política exterior de este país, ¿verdad? que ofrecen servicios a los mexicanos. Entonces, el único mecanismo que pudiera ofrecer el punto de vista de cuáles son las necesidades y la plataforma política de los mexicanos en el exterior es a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el cual no está funcionando. El segundo programa sumamente importante para los mexicanos y las mexicanas estaba en la Secretaría de Desarrollo Social y que este es el programa 3x1. Este programa 3x1 es un programa de conversión a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local. Por cada tres dólares que mandan las federaciones, los clubes para obras de interés público, el migrante paga el 25%. Esto es de suma importancia para la filantropía de los migrantes. Bueno, este año, ese programa no se le dedicó a ningún presupuesto y no se le va a dedicar a ningún presupuesto el próximo año. Perdón, ese programa 3x1 también se beneficiaba a nivel local las comunidades, el gobierno local. O sea, tenía también estas ramificaciones, pero sí, efectivamente, no se le ha dado más vida. También el Instituto de Mexicanos en el exterior, las comunidades migrantes. Yo recuerdo cuando lo formaron a mediados de los 80, se creó con muchísima ilusión y después se perdió. Exacto. Y yo creo que lo último a lo que voy es también cómo como migrantes en Estados Unidos queremos que México sea un país solidario con los migrantes que pasan por México y con los migrantes que llegan a México. ¿Por qué? Porque sufrimos en carne propia lo que es ser discriminado, lo que es vivir en un ambiente anti-inmigrante de hostilidad. Entonces nosotros queremos que nuestro gobierno, que nuestro país, no reproduzca la misma política anti-inmigratoria de los Estados Unidos. Entonces vemos con mucha preocupación cuando México está obedeciendo y está haciendo el policía migratorio para Estados Unidos en nuestra frontera sur. México ha movilizado a su ejército, a su policía federal para cerrar la frontera. Ha hecho todo lo posible para hacerle la vida imposible a los centroamericanos que cruzan por México. Entonces, y no ha tomado un papel de liderazgo donde puede ser el líder de estos hermanos, de estos hermanos países centroamericanos como El Salvador, Honduras, Guatemala y poder cambiar los términos de la relación. No de ser sumisivos a lo que haga Estados Unidos uno por uno, pero decir, vamos a poner sobre la mesa una estrategia multilateral para que Estados Unidos negocie en términos humanitarios esta política migratoria y no que simplemente le diga a México recibe a tus migrantes, recibe a los deportados y yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a cerrar la frontera sur y vas a recibir a todos los que rechazo y a todos los deportados. Se han deportado desde la administración pasada y durante esta administración más de dos millones de mexicanos y mexicanas. ¿Qué ha pasado con todos ellos? ¿Hay una política de recesión de estos migrantes en México? ¿Se le ha seguido a los niños que han crecido aquí en Estados Unidos para que se reinserten y puedan regresar a la escuela? Yo no he escuchado de nada de eso y sin embargo, entonces, ¿dónde va todo nuestro dinero? Todo lo que construimos al erario de México. Es una interrupción, pero eso simplemente crea un problema social y económico muy fuerte en México con la comunidad que ya vive en México. Inclusive, hubo en algunos lugares donde no se les recibía bien a los migrantes que estaban regresando a su propio país, los niños de las escuelas que algunos de ellos no hablan bien el español o no lo hablan a nivel escolar. O sea, todo ese tipo de situación pues crea aún mucho más situación de división en el mismo país hacia su misma gente que fue deportada, ¿no? Así es, y a mí me parece que entonces si pudieran, si hubiera una oportunidad de que los migrantes, gente que ha estudiado cómo se reinsertan los migrantes, gente que ha diseñado programas de educación bilingüe, gente que entiende las necesidades educativas de estos, si hubiera un mecanismo de enlace con México, se pudieran diseñar políticas que fueran excepcionalmente buenas, que realmente pudieran reinsertar estos migrantes. Hay muchos migrantes que están regresando con habilidades específicas, con conocimientos específicos, con años en la construcción, con años en cosas importantes. No se toma ni siquiera un censo de quiénes son los mexicanos que regresan, qué habilidades tienen, qué necesidades tienen y cómo el gobierno mexicano puede ayudarlos a crear trabajos y a que tengan éxito en su país. Bueno, tomando todo esto en cuenta, tomando en cuenta las lagunas que hay en la política de Andrés Manuel López Obrador, tomando en cuenta el contexto político, el contexto de la pandemia y el contexto del impacto económico, a nosotros nos parece que esto es un desastre venir a saludar y explícitamente esto es lo que nos estamos reaccionando. Andrés Manuel López Obrador dijo explícitamente que viene Estados Unidos a una visita de trabajo, no es una visita de Estado, a darle las gracias a Estados Unidos por lo que ha hecho por México. Nosotros decimos que hay que darle gracias a este presidente, ¿no? ¿de qué hay que agradecerle? No hay absolutamente nada por qué estar agradecido con este presidente. Entendemos que México necesita cuidar su economía, que México necesita tener éxito económico, entendemos que los Estados Unidos es un país primordial, el primer país a que se exporta todo, pero también un concepto de dignidad, ¿verdad? ¿A qué precio vamos a sobrevivir? Y nada más para un ejemplo, para quizás tú tienes alguna pregunta. Cuando ocurrió la pandemia y Estados Unidos quería rehabilitar su economía, empujó mucho para que México no cerrara las maquiladoras, porque era un enlace, un eslabón importante en la cadena productiva de muchas fábricas en Estados Unidos, porque son dos millones de mexicanos trabajando en esas maquiladoras que surten de partes específicas estratégicas al sector automotriz, al sector de este de electrónico y le dijo a México no cierre las maquilas, aunque había una pandemia, todos los trabajadores de la maquila tenían que ir a trabajar y no había ni un solo elemento de cuidado con ellos. ¿Qué está pasando ahora? Pues es el centro de la pandemia, se están enfermando, entonces a ese precio por 150 pesos al día la gente va a exponer su vida, entonces a mí me parece que ahí es, hay una falta de entendimiento de cómo tratar a Estados Unidos, entonces a mí me parece que es donde no sé quién está asesorando al presidente, sabemos que en Estados Unidos los asesores son anti-inmigrantes, Stephen Miller está diseñando la estrategia legislativa, la estratégica política para seguir con este discurso inmigratorio, ¿quién está asesorando de los migrantes al presidente de México para que sepa en qué contexto viene y qué es lo que quieren los inmigrantes? y este es el área donde a mí me parece sería importante tener una plática y esta es una plática de los migrantes, la COEA migrante, qué aspiramos a ver de transformación en este país y también de transformación en México y quizá esta es una de las áreas donde a lo mejor tenemos puntos de vista diferentes de México, ¿verdad? A lo mejor para México ellos no lo ven tan malo y esto también yo creo que es un punto que habría que poner, Andrés Manuel sigue teniendo más del 60% de apoyo de los votantes mexicanos. Bueno, está haciendo algo bien, ¿no? Y creo que en pasadas encuestas recientes mucha de la gente en México, en México, ojo, no ve con malos ojos la visita de Andrés Manuel a los Estados Unidos. Todavía no he visto ninguna encuesta a nivel nacional de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos para ver cómo se sienten acerca de la visita. Pero a mí me parece que de manera anecdótica, platicando con líderes de organizaciones, hay una gran diversidad, pero entiendo que la mayoría, incluso los que apoyan a Andrés Manuel, están de acuerdo en que no es el mejor momento para entrevistarse con Donald Trump. Por lo menos están diciendo que a lo mejor ellos están diciendo a lo mejor él le puede criticar sus políticas, a lo mejor puede cambiar la ruta. Incluso ellos mismos, los que apoyan a Andrés Manuel, están diciendo que es problemática la visita de Andrés Manuel. ¿Por qué aspectos específicos? ¿Por qué no es el mejor momento? Bueno, a mí me parece que hay varias cosas, ¿no? Y esto yo creo que es un debate político. Uno, Andrés Manuel, el presidente Donald Trump acaba de entrar en una segunda fase de su campaña de reelección el 4 de julio. Primero, ella entra en el verano a esta etapa más crítica en su reelección. Y él, como sabemos, necesita tener mejores noticias que lo proyecten como un jefe de Estado. A mí me parece que una parte a la que se está prestando Andrés Manuel López Obrador es a tener una foto con Donald Trump en la Casa Blanca donde Donald Trump puede decir dos cosas. Uno, soy un jefe de Estado que cumplió con la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio con México. Segundo, no soy tan racista como me dice la izquierda en Estados Unidos porque miren, aquí está el presidente de México junto a mí que no me ha rechazado, que no ha me criticado, entonces, ¿cómo me pueden calificar de racista? A mí me parece que esa es una parte, la parte política, ¿no? A mí me parece que hay otra que es muy importante. ¿Cuál va a ser el futuro de México en términos de la relación con Estados Unidos? No sabemos si Donald Trump se va a reelegir, entonces, me parece muy arriesgado que el presidente venga a Estados Unidos y solamente tenga una reunión de trabajo con Donald Trump y no se reúna con los liderazgos republicanos, con el liderazgo demócrata, ni con los migrantes mismos. Eso me parece un desacierto porque no mandó un mensaje de que él está consciente de la diversidad de opiniones. No nada más para decirles, miren, no estoy de acuerdo, no entiendo que hay ciertos protocolos que tienen que seguir, pero por lo menos tener una estrategia de tejer esas relaciones con otras voces en los Estados Unidos, congresistas republicanos, los demócratas y con los migrantes mismos. Entonces, a mí me parece en estos dos sentidos es un desacierto. Con su mismo contrincante, con Joe Biden, para mostrar quizá entonces el venir de esta manera, de entrevistarse nada más con Donald Trump, pues muestra un endorsement, muestra un apoyo a Trump en su campaña porque ahorita Trump está haciendo todo, cualquier movimiento que hace, lo de COVID, cualquier movimiento que hace él a dar un discurso frente a las imágenes de los cuatro presidentes, todo está políticamente calculado. Eso es obvio. Ya no vemos, por ejemplo, las grandes conferencias de prensa, lo he señalado en repetidas ocasiones aquí en Facebook, en mi programa de radio, qué espectáculo se hacía durante el primer mes de la pandemia, mes y medio, cuando todo su equipo de trabajo salía a dar un informe y ni siquiera con cubrebocas, si han sido más inteligentes, cada uno debía de traer un cubrebocas, a la hora de las conferencias de prensa, porque venían de lugares distintos, pero bueno, en fin, ya no vemos esas conferencias que eran tan aparatosas, se trata de ignorar el tema del COVID, casi no lo trata, ya está diciendo, como lo dijo al inicio de la pandemia, que se iba a ir con el calor, vino el calor y no se ha ido, ¿verdad? O sea, una serie de cosas, definitivamente, el presidente Trump está ahorita actuando políticamente desde todos los puntos de vista, creo que se le ha olvidado que es el presidente, está en campaña, viene López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a verlo, y uno entonces, lo que, dime por favor, si estoy en lo incorrecto, pero entonces, tú dices que, doctor Gaspar Rivera Salgado, que desde el momento en que lo viene y se entrevista nada más con Trump, está pues dándole su apoyo, es una entrevista más que nada política, de apoyo político y de quizá bajar la cabeza y de decir, bueno, a pesar de que has dicho que los mexicanos somos unos violadores, unos rateros, unas personas espantosas, yo aquí estoy, sirviéndote a pesar de que me has pedido que sea el guardián militar gringo, entre comillas, que detenga el paso de inmigrantes, aquí vengo para servirte, o sea, es una posición así como medio, ¿servir se puede decir? Por supuesto, y yo creo que ahí es donde está el debate, Celina, me parece que mucha gente criticaría esta postura y decir, es una exageración, ¿por qué? Y esto es lo que habría que apuntar, que este es el debate, la gente que defiende la actitud no confrontativa de Andrés Manuel López Obrador, diría que esa actitud le ha permitido ganar lo que tiene, es decir, la firma de ese tratado de libre comercio, asegurar que Estados Unidos lo rescató con sus reservas de petróleo para que no bajara su producción y sigue con el comercio, aunque ahora Canadá ha sobrepasado a México como el primer país que exporta a Estados Unidos, pero es por la cuestión económica y que México sigue teniendo ese lugar de privilegio. Ahora, un contraargumento que lo que yo argumentaría es que eso realmente el tratado de libre comercio no es algo que se haya ganado aquí, ¿verdad? Esto es algo que ya venía, nada más les toca firmarlo y les toca que entrara oficialmente el primero de julio. Sin embargo, veamos qué gana México. Ya tú apuntas, Selena, muy bien a lo que gana presidente Trump, ¿verdad? Él gana que venga a tomarse una foto el líder político del país vecino sin que lo critique y y menoscabe el argumento de que es racista. Él gana. ¿Qué gana México? ¿Qué gana Andrés Manuel López Obrador al no decir, al someterse a una agenda restricta a que es una agenda de trabajo donde no va a criticar Andrés Manuel López Obrador? Su política agresiva antimigrante, antimexicana, su injerencia en México. ¿Qué va a ganar políticamente Andrés Manuel? Quizá no pierde, pero esto es lo otro. Andrés Manuel como presidente de México representa o no los intereses de las y los mexicanos en Estados Unidos. Creo que ese sería un debate interesante. ¿Nosotros como migrantes mexicanos queremos que él nos represente en esta reunión o nos alejamos y realmente no? ¿Son nuestros intereses como mexicanos y mexicanas en Estados Unidos los mismos que los mexicanos en México o no? Y yo creo que está aquí un debate sumamente interesante y complicado porque a mí me queda muy claro que está dentro de nuestro interés político como migrantes en Estados Unidos derrotar a Donald Trump. Eso me queda clarísimo, pero no sé si le quede claro a la élite en la política mexicana. no sé si ellos lo vean de la misma manera que nosotros lo vemos y ahí hay una diferencia no solamente en términos cualitativos pero cuantitativos en dónde vamos a gastar nuestro capital político y esto me llama la atención porque si bien Andrés Manuel y no se reúne con otros representantes del gobierno de Estados Unidos entonces manda una señal que está apostando todo y ahí me parece eso es un error político pero es un error también político que no avanza los intereses de la comunidad migrante en los Estados Unidos pero yo creo que aquí hay diferentes opiniones vamos a hacer una pausa permíteme volverte a presentar por favor es el doctor Gaspar Rivera Salgado él representa también al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales profesor de la Universidad de California en Los Ángeles fundador de Organizaciones Migrantes él está encabezando junto con estos grupos una campaña de decir no a la visita de AMLO una campaña que es uno enviar una carta a Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores de México en Estados Unidos en donde se oponen a la visita de AMLO a Trump Donald Trump en Washington este miércoles además enviar una campaña digital por Twitter con textos con unas gráficas que se hicieron de manera digital las digital las gráficas dice por ejemplo una de ellas AMLO que parte no entiendes se le pregunta Trump igual a malo es una de las gráficas otra para difundir es rechazo a la visita de AMLO a Trump AMLO cambia de rumbo y deja de ser el policía migratorio gringo en la frontera entre México y Centroamérica y otra gráfica en la que se invita y es otra parte de la campaña en contra de la visita de AMLO a Washington específicamente a Trump porque no está visitando a ningún otro representante ni de los republicanos ni de los demócratas ni a su oponente de campaña John Biden porque consideremos que tomamos en cuenta que ya Trump está dentro de su campaña reelectoral entonces parte de esta oposición también se centrará en una protesta frente al consulado de México en Los Ángeles este miércoles en donde cabe señalar que se está pidiendo a los asistentes que traigan su cubrebocas y que guarden la sana distancia él es el doctor Germán Rivera Salgado a quien estoy entrevistando esta noche mañana tendremos el punto de vista de personas de organizaciones Morena San Francisco Morena San José que están apoyando esta visita ya decir AMLO es decir controversia ya decir AMLO es decir división de la misma comunidad mexicana aquí en Estados Unidos tenemos participación si me permites por favor Gaspar siempre doy espacio a la comunicación de la gente a través de Facebook Rodolfo Pérez Rábago se nos está uniendo desde Jalisco Guillermo Mendoza Adolfo Flores Fragoso es nuestro corresponsal en México y dice los enlaces de estos encuentros son Marcelo Ebrard y Jared Kushner en México lo sabemos felicidades por la entrevista Rodolfo Pérez Rábago abogado dice en México la política la forma es fondo Alex Vélez nos está viendo Claudia Garduño Adolfo Flores Fragoso nuestro corresponsal dice en México los opositores a la visita manejan como principal argumento que AMLO es un instrumento electoral de Donald Trump como lo fue en su momento Peña Nieto quienes apoyan la visita lo ven como una necesidad diplomática para reforzar acuerdos comerciales necesarios para las economías de ambas sociedades y vale señalar Gaspar que lo que es Morena San José en específico ha dicho que apoya esta visita precisamente porque se trata de de apoyar la actividad económica se trata de de darle un cierre a este acuerdo económico entre ambos entre ambos países ¿no? ¿tú qué piensas? ¿es AMLO un instrumento electoral de Trump como nos dice nuestro corresponsal en México? Bueno a mí me parece que manda señales de apoyo y no necesariamente es la intención de Andrés Manuel ojo no es lo que estoy diciendo Andrés Manuel no viene explícitamente a apoyar la campaña de Trump sin embargo Andrés Manuel no tiene control sobre cómo se va a utilizar su visita eso es a lo que me refiero no hay lo que puede controlar Andrés Manuel es lo que dice ¿verdad? pero no el mensaje que sale de ese encuentro entonces me parece que ya de entrada entra con un déficit y como dice alguien la forma es fondo bueno si la forma es de que te entrevistas y te captura nada más Donald Trump que está en campaña y no hay un encuentro con otras fuerzas políticas de entrada ¿cómo se puede interpretar eso? no te están escuchando fuera del ámbito de Donald Trump entonces es un instrumento como lo va a utilizar de manera cínica Trump sabemos cómo lo utiliza entonces eso no tiene control Andrés Manuel entonces en ese sentido se debió de haber hecho ese análisis entendemos que hay incluso ahorita organizaciones de migrantes mexicanos y mexicanas las federaciones que están se fueron de muchos de Los Ángeles de Texas no sé de otras partes si fueron de San José o San Francisco pero están en Washington DC y le están pidiendo imagínate a qué grado le están pidiendo por favor al presidente que se reúna con nosotros a mí me parece que eso ya es una señal es lo que tenemos que hacer como migrantes mexicanos para que nos escuche nuestro presidente ir como invitados no deseados a ver si lo vemos caminar por la calle para que se digne a tener una reunión con nosotros bueno eso me parece si la forma es fondo entonces estamos entrando como sirvientes por la parte de atrás donde no valemos como actores políticos entonces ahí ojo perdón un punto de vista muy importante porque AMLO no se reúne con las comunidades con los representantes de comunidades migrantes para escuchar de primera voz sus necesidades o sea o quizá reclamos por parte de algunos miembros de esas comunidades como digo decir AMLO aquí en Estados Unidos es hablar de una comunidad de mexicanos muy dividida yo nunca la había visto así de dividida y van envueltas muchas muchas pasiones digamos muchas emociones entonces eso hubiera sido muy buena movida que todavía quizá no sé si estuviera tiempo AMLO si sus asesores lo aconsejan con mucha sabiduría y al menos ya no se va a reunir con las otras fracciones políticas de Estados Unidos al menos reúnete con tu gente cada cuando vienes a Estados Unidos sobre todo en una pandemia si te estás arriesgando a viajar entre comillas bueno que el riesgo valga la pena y se reúna con las comunidades migrantes y esta misma pregunta se las voy a hacer mañana a Morena San Francisco que esperamos contar con ellos Morena San José nos ha dicho que sí de que no esperarían no les hubiera gustado que AMLO parara y hablara con ellos que los escuchara directamente adelante ya me parece quedarse en un punto importante resulta interesante que que en vez de escuchar el mensaje todo el análisis que he hecho porque lo que he hecho es un resumen de lo que la comunidad migrante dice analizando en vez de decir escucho y aprendo dice declaró en la prensa mexicana no voy a decir dónde me voy a quedar para no hacerle el trabajo a los que van a protestar porque ya sabemos y es lo que dijo que son conservadores que entonces a mí me parece que en vez claro esa es la estrategia número uno en el debate político mata al mensajero y no escuches el mensaje pero resulta irónico y hasta cínico que Trump dijo exactamente lo mismo en inglés con otras palabras en las faldas del cerro Rushmore que dice estamos en una guerra contra la extrema izquierda que nos quiere quitar el mandato entonces somos en Estados Unidos parte de la extrema izquierda de Trump que él está diciendo que somos estamos poniendo en peligro su su este su su política antirracista y en México si se protesta somos los conservadores entonces aquí me parece que es es donde están en medio los los migrantes que no nos entienden como actores políticos y a mí me parece que eso hay que darle más hay que poner mucha atención en cómo hablan los líderes sobre nosotros yo creo que ambos cuando vi ese mensaje de que se refería a la política izquierda y eso eso es muy manipulado vuelve el presidente Trump dentro de su campaña presidencial que ya está abiertamente en ella pues vuelve a los aspectos que lo llevaron a fortalecer su voto con comunidades muy conservadoras aquí en Estados Unidos de que haremos nuevamente nuestro país el miedo a ciertos círculos estadounidenses muy temerosos de injerencias extranjeras que que vayan a ser comunistas o socialistas como se ha dicho o sea el nacionalismo muy fuerte ¿verdad? o sea todo eso es obviamente muy manejado y dentro de ese ambiente se presenta el presidente de México a la visita pues levantando ámpula y dividiendo aún más y no escuchando ahí hay un punto de vista muy importante y me gustaría mucho y mañana ya veremos que dicen las comunidades que lo están apoyando pero no se está entrevistando con ustedes así es y eso me parece es muy grave perdón pero es muy grave ¿cómo le hacemos para que cambie esto? ¿cómo le hacemos para que nosotros como migrantes podamos tener esos mecanismos que puedan contribuir al desarrollo de políticas que nos van a afectar a nosotros? y a mí me parece que ese es si somos realmente ciudadanos plenos de México si somos realmente agentes políticos transnacionales que queremos un cambio en Estados Unidos pero también queremos un cambio en México ¿cómo podemos hacer que la administración de Andrés Manuel escuche? porque lo que he dicho en cada uno de los aspectos que nos afectan los grandes programas los grandes temas de migración no hay una ingerencia por ejemplo el Instituto de Migración de México había sido liderado por Taunatio Guillén un académico especialista en el área migratorio que no duró ni un año ¿verdad? porque él estaba en contra de lo que la administración le pedía hacer en la frontera sur perdimos de vista no está buscando el asesoramiento de la comunidad que entiende estos temas muy de cerca por ejemplo nos está viviendo a diario nos estamos viviendo en el exterior bueno ese mecanismo si nos da las gracias porque somos una parte importante de la recuperación económica de México pero te dice gracias pero no te quiero escuchar bueno a mí me parece que ese no eso hay que criticarlo eso no puede ser el mensaje de un gobierno que dice los apreciamos sigan mandando dinero pero ¿saben qué? no pidan ningún derecho político porque eso no se los vamos a dar bueno eso nosotros no lo consideramos justo y no nos vamos a quedar callados vamos a tener que demandar que si quieren desarrollar una política migratoria estamos ahí a la orden con los migrantes todo sin los migrantes que no discutan porque parece ser que no saben del tema y aquí hay muchos en Estados Unidos de muchas diferentes tendencias políticas que pudieran estar ahí asesorándolo y a mí y yo te aseguro que va a tener mucho más éxito en vez de decirnos ni los veo ni los escucho háganle como quieran y a mí me parece que ese es un mensaje sumamente grave que nos tiene que preocupar incluso a los que lo apoyan definitivamente porque yo creo que es el presidente que ha tenido más apoyo popular fuera de México tremendo o sea yo te digo nunca había visto estoy aquí trabajando con la comunidad latina desde el 87 y nunca había visto un presidente electo de México que tuviera tal apoyo entre la comunidad migrante un apoyo muy sentido te digo hay mucha gente que lo sigue le pone todo el corazón y la pasión y hay discusiones tremendas muy fuertes que obviamente están dividiendo mucho a la comunidad entonces yo creo que esto es un objeto muy muy importante que esta visita entonces está careciendo de un contacto directo con la comunidad migrante mexicana con la que tiene la principal obligación como su presidente que los representaría ¿no? así es y a mí me parece que está la mano extendida de los migrantes está de parte de Andrés Manuel López Obrador si nos deja con la mano colgando hay migrantes ya en Washington que han viajado durante esta pandemia con todos los retos que eso implica con la fe con la buena voluntad de decir estamos aquí queremos ser una variable positiva en el éxito de nuestro presidente en el éxito de nuestro país a mí me parece que no ayuda descalificar a los críticos como malos mexicanos no no es muy útil descalificar a los críticos de Andrés Manuel echándolos en la bolsa de los conservadores a mí me parece que hay que escuchar a la crítica leal a la gente del pueblo que está con él que lo quiere mucho pero que sin embargo le está diciendo que rectifique el camino lo que estamos viendo en términos migratorios no nos gusta porque no queremos los migrantes que estamos aquí que México trate a los migrantes como nos tratan aquí queremos ser un ejemplo pero un ejemplo positivo entonces eso va a significar que nosotros también necesitamos sentarnos a darles ese punto de vista también creemos que todas las personas que lo están deportando de manera forzada no voluntaria tienen mucho que construir contribuir a México entonces que México necesita desarrollar una política de reintegración de estos migrantes pero una política ambiciosa que realmente identifique las cualidades habilidades y capital político que llevan estos migrantes y que no los deja a la deriva tenemos muchos jóvenes soñadores que se están regresando con muchas habilidades y una necesidad que desde administraciones anteriores se ha visto pero ahorita debido a las circunstancias de esta misma pandemia debido al endurecimiento de las políticas migratorias estamos viendo como a todos los niveles se está cerrando las puertas en cuanto a migración la negación de visas H1 que la misma industria de alta tecnología se está oponiendo esta negación de visas porque no hay en Estados Unidos personal estadounidense suficiente capacitado para sacar adelante estas empresas ¿verdad? entonces en este momento tan crítico de pandemia que se enfrenta a nivel mundial y que obviamente pone en una situación mucho más vulnerable a la comunidad mexicana con este endurecimiento de políticas se anunció también otra amenaza para los streamers nuevamente hoy o sea con todos estos ataques constantes que el mismo presidente ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia hace unos días en favor de los streamers dijo yo voy a seguir luchando para que se les termine esto abiertamente lo dijo pues ya está en su campaña entonces con esta situación yo creo que ese plan de recepción de los migrantes en México los que regresen desde antes desde administraciones pasadas urgía ahora es una emergencia y es el gobierno que le toca realmente sacarlo a ese gobierno populista ese gobierno que se había prometido como una esperanza para tantos mexicanos y sobre todo después del robo de votos que argumentaba AMLO ha llegado al poder y qué está pasando entonces no se le está cumpliendo a esa comunidad y eso mismo voy a preguntar a los migrantes que están a favor de él o sea mi posición es mostrar ambas posiciones y ya la gente hará su opinión pública pero es importante no cerrarse a los análisis ¿no crees Gaspar? a mí me parece sumamente importante y también hay que comenzar el análisis desde cosas que observamos ¿cuáles son las acciones que todos podemos coincidir que se han hecho? por ejemplo lo que describes de la actitud de Trump él es muy claro él es anti-inmigrante y va a hacer todo lo posible está utilizando todas las armas que tiene a su disposición para avanzar esa agenda política y a nosotros nos toca resistirla ¿cuál es la política de migración de Andrés Manuel López Obrador? ¿y cómo un presidente nacionalista populista usa las armas que le dé el Estado para defenderlos? a mí me parece que ahí es donde está el asunto y ahí me parece que es donde le estamos apuntando dos años de lagunas ¿no? incluso nada más en temas tan sencillos ¿cuál es la política de reintegración de los otros soñadores que se han ido? ¿sabes qué? ha sido el abandono completo y ellos se han tenido que ir a los call centers a trabajar por el sueldo mínimo aunque tienen una licenciatura y son perfectamente bilingües ¿por qué no aprovechar sus talentos para hacer algo? entonces a mí me parece ¿por qué abandonar los programas tres por uno cuando tienen un efecto multiplicador en México? entiendo que hay mucha competencia de necesidades México es un país con muchas necesidades pero estos son programas que merecen un mínimo de inversión y que el impacto político sería sumamente positivo para México y sobre todo también cuando se le ha abierto la puerta a inmigrantes sudamericanos venezolanos colombianos debido a sobre todo Venezuela que han venido a trabajar en posiciones en posiciones profesionales compitiendo con los mismos profesionales mexicanos fíjate o sea eso ahí me da cierto cortocircuito porque he oído en mis viajes a reportajes a México de profesionales mexicanos que se quejan de que se les está dando una serie de facilidades a los profesionales que vienen de Sudamérica en particular sobre todo de Venezuela ¿verdad? algunos de Colombia entonces llega personas jovencitos que nacieron en México que se criaron en Estados Unidos que ahora tienen que volver a México a un país que les representa un país extraño porque ellos se crean una tercera cultura y este ya es otro tema de entrevista pero los hijos que se han traído aquí desde muy pequeños ya son una tercera cultura no tratemos de tratarlos de encajar a México porque no van a ser como fuimos nosotros es una cultura diferente a la que tuvimos nosotros ese ya es otro tema pero ¿por qué no abrigar a la comunidad migrante que ha estado mandando remesas y sosteniendo la economía de México en un porcentaje muy importante de poblaciones rurales que sin remesas estarían perdidas ¿por qué no abrazarlos? darles la bienvenida reintegrarlos a la economía que tanto necesita un refuerzo en lugar de pues brindar en apoyo a otros profesionales que vienen de otros países yo no digo que se les cierre la puerta pero primero atiende a tu gente ¿no? claro o incluso se pudiera hacer un argumento de decir bueno ya México sí sabe cómo reintegrar a extranjeros profesionales ¿por qué no partir de esa experiencia y expander esa experiencia y ya incorporar a estos profesionales que son mexicanos que han sido deportados pero que sin embargo no hay una política pública de captura de información ¿cuántos son? ¿dónde están? ¿qué habilidades tienen? algo muy sencillo pero ¿por qué no se hace eso? y eso es donde donde nosotros le estamos a empujar no lo va a hacer con una varita mágica lo tiene que hacer porque nosotros lo estamos proponiendo porque nosotros lo estamos articulando y le estamos diciendo a él que lo estamos vigilando no para castigarlo no para hacerle la vida difícil pero para que tenga éxito en su administración porque queremos que tenga éxito y si él tiene éxito México tiene éxito pues como se le debe de vigilar a cualquier funcionario electo de manera popular tienes razón eso tiene que pasar sí a cualquiera y a todos los niveles ¿verdad? así es porque se comprometió un voto se le dio un voto de confianza y no va nada más para él sino también hasta latinos electos aquí a nivel local y federal ¿no? la misma forma tenemos que ser muy exigentes como que se nos olvida nuestro derecho Gaspar de cuestionar a los políticos que apoyamos nosotros y esto va en general brevemente voy a señalar Claudia Garduño dice es común las visitas entre presidentes pero la verdad no es el momento creo que está decepcionando a los mexicanos muchísimas personas se han unido a ver este video voy a irme nada más con opiniones María Jesús Preciado muy interesante entrevista dice Claudia Garduño lamentablemente las pocas opciones que tenemos para luchar no las pone en acción por ejemplo de este lado de Estados Unidos tantas personas con Green Card para hacerse ciudadanos y poder votar AMLO no era lo que esperábamos dice Claudia Garduño Ernesto Garibay desde México un gran artista AMLO no acepta sugerencias ni apoyos y Ernesto vive en la ciudad de México dice no acepta sugerencias ni apoyos sus decisiones son unipersonales la visita es solo un apoyo electoral a Trump dice Ernesto quien es muy crítico por cierto tiene una revista interesante María de Jesús Preciado evidentemente es una estrategia unilateral déjenme ver más reacciones por parte de ustedes aquí de Joel Nery y Selena pero si todo lo que haga le critican si reúne con la comunidad le dirían que no sigue los lineamientos de seguridad por la pandemia lo que haga será escaneado por todo el mundo yo no creo yo creo que sería sabes que Joel yo creo que sería muy loable recibiría yo no creo yo creo que si se presenta con la comunidad migrante al mismo tiempo que ojalá y se presente con Trump con su cubrebocas que espero que Trump use un cubrebocas porque eso va a ser muy importante mensaje a ambos países que los dos le estamos viendo negras con esta pandemia habrá que ver cómo se presentan los dos pero si se presentara AMLO con la comunidad migrante con sus medidas de seguridad no tienen nada que criticarle yo creo que sería muy halagador para un presidente que se reúna con quienes supuestamente representa en un país en donde no se les ha reconocido como se debe a la comunidad migrante y ahora como son esenciales e indocumentados los llaman trabajadores esenciales ¿verdad? gracias Joel por tu opinión vamos a ver más opiniones en fin mucha gente se ha unido a esta entrevista cómo puedes déjame ver más evidentemente es estrategia unilateral dice María de Jesús Preciado en fin cómo puedes cerrar esta entrevista que más te gustaría agregar él es el doctor Gaspar Rivera Salgado tienen esa manifestación que realizarán el miércoles frente al consulado de México en Los Ángeles ¿verdad? así es y a mí me parece que qué bueno que me das la oportunidad de estar en tu programa qué bueno escuchar de voces de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos y en México creo que debemos de debatir necesitamos escucharnos no necesitamos simplemente poner en una cajita a las personas que critican hay que escuchar el mensaje a mí me parece que tienen razón las personas que se sienten que Andrés Manuel no se le ha dado el crédito le critican mucho pero me parece también que habría que escuchar no es posible que un gobernante haga todo bien cómo rectifica y a quién escucha entonces me parece que hay que escuchar la crítica seria la crítica fundada y hay que nosotros pensar críticamente como ciudadanos y ciudadanas cómo avanzamos nuestro interés y aquí tenemos un interés colectivo en Estados Unidos y hay que defenderlo y manifestarlo así es de que invito a todas y a todos a que lo manifesten de una manera educada crítica con conciencia sin realmente descalificar a nadie pero simplemente escuchando y aprendiendo y ha sido un placer estar contigo nada más dos cositas una cómo pueden localizarte en este movimiento doctor Gaspar Rivera Salgado tú estás también representando hay una comunidad muy interesante que es esta comunidad binacional indígena déjame decir frente se llama frente indígena de organizaciones binacionales FIOP por su abreviación frente indígena de organizaciones binacionales que está también apoyando esta protesta de la visita de AMLO a Washington cómo se les puede ubicar a ustedes en Facebook cómo la gente puede obtener más información y los que deseen participar en esta campaña digital para difundir el mensaje dónde cómo se llaman pues simplemente que busquen en la la manija de Twitter de FIOP que es arroba FIOP oficial guión oficial está toda la información que tenemos ahí estamos juntando muchos de los recortes periodísticos ahí hay instrucciones para la campaña digital hay instrucciones y hay este fotografías y ejemplos de lo que puede hacer la gente entonces todo está en la página también del FIOP de Los Ángeles y FIOP binacional si nos buscan como frente indígena de organizaciones binacionales en Facebook y en Twitter les aparece para encontrarme a mí simplemente tienen que buscarme en Google Gaspar Rivera Salgado y ahí estoy a las órdenes está todo lo que he escrito mis declaraciones y esperemos que también se puede encontrar la grabación de este programa claro entonces es Frente Indígena de Organizaciones Binacionales en Facebook ¿verdad? así se pone completo Frente Indígena de Organizaciones Binacionales en Twitter es arroba FIO que son las siglas de esta organización del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales y es F de Francisco y de Imelda o de Oscar B de Burro guión oficial ¿correcto? así es y ahí está toda la información que necesitan y también quiero decirles que hay otras organizaciones en Estados Unidos que se están enlazando y ahí las pueden encontrar también también hay una delegación en Washington DC están también contactándose por los medios sociales y habría que ponerles atención y es el doctor Gaspar Rivera Salgado para si quieres más información de él búscalo en Google doctor Gaspar Rivera Salgado él es docente de la Universidad de California en el campus de Los Ángeles y yo te voy a indicar cómo pueden hacerle share a esta entrevista para que bueno toda la gente en general háganle share yo soy de la opinión en que entre más informados escuchemos crítica seria no escuchemos críticas basadas en las vísceras en las emociones sino críticas con fundamentos yo creo que son muy importantes y todos tenemos que abrirnos a todo ese tipo de críticas mañana voy a presentar a comunidades que están favoreciendo esta visita de AMLO a Washington pues muy interesante doctor Gaspar Rivera Salgado gracias seguramente regresaremos contigo tu ámbito de cobertura académica de preparaciones muy interesante el aspecto laboral de los trabajadores y ahora analizado desde la pandemia yo creo que es un aspecto muy 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 importante que está impactando y que está cobrando la vida de muchos trabajadores esenciales así es Selina a mí me da muchísimo gusto estar en tu programa que que plática más interesante muy amena muy informativa gracias por tu estilo muy calmado muy informado con el espíritu de informar al público que te escucha y eso es lo que más necesitamos para tener decisiones informadas ha sido un placer y ojalá que sigamos me sigas invitando a tu programa Selina muchas gracias comunicación como no doctor Gaspar Rivera Salgado muchísimas gracias y brevemente la manifestación frente al consulado de México este miércoles en Los Ángeles será a partir de las 12 de las 12 del día si es que no cambian las instrucciones de la ciudad entonces pongan mucha atención a la manija del FIO porque como ustedes saben la pandemia nos está dando muy duro y a lo mejor vamos a tener que hacerlo virtual estamos en eso pero pongan atención y sigan el tweet del FIO y aquí se les está pidiendo a los asistentes de manera importante con letras rojas traer cubrebocas y guardar la sana distancia yo creo que esto es muy muy importante porque a la vez concientiza que nos hace falta estamos cumpliendo a medias Gaspar a medias los protocolos de salud y por eso nos está yendo en feria por eso nos está yendo tan mal muchísimas gracias estamos en comunicación muy buenas noches buenas noches que estés bien Selina gracias muchas gracias también gracias a ti por habernos escuchado yo soy Selina Rodríguez te espero mañana con la contraparte a las 6 de la tarde y después te tengo historias de éxito de jóvenes latinos que nadie creía en ellos y cómo están saliendo adelante que descanses muy buenas noches